Empecemos. Si hablamos de puertos, sería muy conveniente definir y explicar qué es un puerto. Bueno, sí, ese es un puerto. Y resulta muy buena la analogía, ya que podríamos decir que un puerto es un lugar por donde entran cosas y salen cosas. Puerto, puerta, ¿hace sentido? En informática el concepto no cambia tanto, ya que un puerto es una interfaz lógica por donde podemos enviar y recibir datos. Es una abstracción de software para referirse al canal por donde se establece una comunicación. Un puerto está definido por un número que va desde el 0 hasta el 65,535. Espero no haberme equivocado. Es algo mucho más complejo en realidad, pero por el momento es todo lo que necesitamos. Ok, 65,535 puertos, pero ¿por qué necesitamos tantos? La razón es que cada petición, respuesta, servicio o aplicación requiere dos de estos. De hecho, en este momento que estás viendo este video en YouTube, hay una conexión entre tu navegador y YouTube. Tu navegador tiene un puerto origen que se selecciona de manera aleatoria y el puerto destino es el 443, suponiendo que estás navegando por HTTPS. Ok, ya hablamos de qué es un puerto. Ahora vamos a hablar de los estados. Normalmente, y en un mundo lógico, un puerto solamente puede tener dos estados, que son abierto y cerrado, justo igual que la puerta. ¿Recuerdan? Hasta aquí todo va claro como el agua, pero resulta que parte de la magia de NMAP consiste en aumentar esa cantidad de estados de 2 a 6. 6 estados que paso a explicar de manera breve y sencilla. 7 estado abierto. El puerto tiene un servicio a la escucha, acepta conexiones y podemos alcanzarlo sin mucha complicación. El estado cerrado, obviamente, sería el puerto no tiene ningún servicio a la escucha, no acepta conexiones, pero igual podemos alcanzarlo. Un puerto filtrado significa que éste se encuentra detrás de un firewall o que nosotros estamos escaneando desde una red adyacente, por lo tanto, no es posible definir si está abierto o cerrado. No filtrado significa que el puerto es totalmente accesible de NMAP, aún estando nosotros en una red adyacente, pero por alguna razón no podemos determinar si el puerto está abierto o cerrado. Abierto filtrado. Es cuando definitivamente sabemos que el puerto no está cerrado, pero por alguna razón NMAP no puede definir si el puerto está abierto o filtrado. Entonces, como que lo cataloga en ese rango medio de abierto filtrado. Y cerrado filtrado es totalmente lo opuesto al anterior. NMAP sabe que el puerto no está abierto, pero no puede definir si está cerrado o filtrado. Por tanto, lo encasilla nuevamente en un estado como cerrado filtrado. ¡Qué trabalengua! A estas alturas ya sabemos qué es NMAP y para qué sirve. Sabemos qué es un puerto y cuáles son sus estados. Ahora nos toca combinarlo todo en la práctica. Como siempre, antes de pasar a la parte práctica, quiero decirte que si te gustan mis videos y te gusta la forma en la que explico, por favor, considera suscribirte y activar las notificaciones para que seas avisado cada vez que suba un nuevo video. Así como invitarte a visitar y registrarte en Undercode, la comunidad de hacking de habla hispana más grande. Y la mejor, por cierto. Sí, la mejor. Dicho todo esto, pasemos a la práctica. Bueno, esta es la parte práctica de la segunda lección de NMAP. Como pueden ver, tengo dos máquinas virtuales corriendo. Tengo una con Windows 7 y la otra, obviamente, pues funcionando con Kali. Así que vamos a empezar, obviamente, con la de Kali. Bien, podría decirse que el escaneo SYN es la técnica más popular y efectiva, porque es rápida, sigilosa y muy confiable en cuanto al resultado. Y su sintaxis es tan sencilla como que hagamos NMAP guión, S minúscula, S mayúscula y el objetivo. En este caso vamos a escanear el servidor scanme.nmap.org. Cabe aclarar que este servidor está diseñado específicamente para estos fines. Es decir, todo aquel que quiera practicar con NMAP puede apuntar sus escaneos a este servidor y no hay ningún tipo de problema legal ni ningún tipo de repercusión. Ejecutamos. Y como pueden ver, aquí tenemos todos los puertos, sus estados y los servicios que corren en cada uno de ellos. Esta técnica tiene una pequeña limitante y es que debido a que envía paquetes sin formato, necesita ser ejecutado con privilegios de superusuario, lo que no siempre está al alcance. Y esto nos lleva, pues, obviamente, a la siguiente técnica. Si se fijan aquí arriba, yo especifique sudo. Si trato de ejecutar el mismo tipo de escaneo sin ser superusuario, me especifica que necesito permisos, privilegios de root para ejecutarlo. Encontrarnos con este tipo de escenarios es muy común y precisamente esto nos lleva a la segunda técnica de escaneo, que es el escaneo de conexión. Es muy similar, pero en vez de una SD sin, vamos a poner una T, T mayúscula. Fíjense que no somos superusuario, ejecutamos. Y como podemos comparar, tenemos el mismo resultado acá abajo que acá arriba. Como dije anteriormente, podemos usar esta técnica cuando el escaneo sin no es una posibilidad debido a la falta de permisos, o bien si queremos escanear redes IPv6. Esta técnica, en vez de crear y enviar paquetes sin formato, lo que hace es pedirle al sistema operativo que haga la conexión TCP con el objetivo, utilizando la misma funcionalidad que usa el navegador o cualquier aplicación para conectarse. Limpiamos pantalla para pasar a la tercera técnica de escaneo. Es cierto que los servicios más populares en internet funcionan sobre el protocolo TCP y que solo unos pocos corren sobre UDP. También es cierto que el escaneo UDP por lo general es más lento y complicado. Y su sintaxis va de la siguiente manera. Debe ser ejecutado como sudo, una nota a tomar, en el map, S minúscula, U, y el objetivo. En este caso voy a escanear una máquina virtual que tengo para esos fines, ya que escanear el servidor web de nmap.org resultaría súper lento. De por sí el escaneo es lento y si lo hacemos a un host remoto con varios saltos, pues la latencia aumenta considerablemente. Ejecutamos y como podemos ver, no es tan rápido como los anteriores. Como podemos ver, aquí tenemos dos puertos UDP. Uno está abierto y el otro está abierto filtrado. Aunque aceleré el video durante la ejecución, le tomó casi un minuto a nmap usar este tipo de escaneo. Y esas fueron las tres técnicas de escaneo de puertos que quiero compartir con ustedes. Dicho todo lo anterior, debemos saber que tenemos la posibilidad de especificar cuáles puertos queremos escanear con las siguientes opciones. Si queremos saber el estado de los puertos 22, 23 y 25, la sintaxis sería la siguiente. nmap-p de puerto, seguido de los puertos que queremos separados por coma. En este caso serían el 23, el 22, perdón, el 23 y el 25. Y ahora le pasamos el target. Simplemente escaneo los puertos 22, 23 y 25 que fueron los que le especificamos. Fíjense que el tiempo 2,23 segundos. La segunda forma de usar la opción de selección de puertos es, en vez de escanear puertos específicos, podría escanear todo un rango de puertos. Esto lo logro con la misma opción menos P, el puerto desde el que queremos iniciar, un guión, y el último puerto. En este caso, nmap va a escanear desde el puerto 22 hasta el 30. También podemos excluir puertos del escaneo. Bien porque no nos interesen, o la razón que sea, la sintaxis sería tan sencilla como esto. Aquí vamos a quitar la opción menos P, y vamos a usar la siguiente opción que es exclude ports. Claro, obviamente, con nmap delante. Y con esta opción, lo que estamos diciendo al nmap claramente, es que deje estos puertos fuera del escaneo. Como podemos ver, escaneo todos los puertos, menos este rango que le pasamos en el comando. Estas técnicas de selección de puertos aceleran muchísimo el proceso de escaneo, ya que nmap no debe ir aleatoriamente seleccionando puertos, sino que va específicamente a los puertos que ya le especificamos. Si se han fijado, en cada uno de los escaneos anteriores, hemos conseguido el número de puerto, el estado, y aquí los listos se rascan la barbilla y preguntan, ¿y si pudiera saber cuál es la versión de servicio? Pues claro que se puede. Y es tan sencillo como pasarle la opción S, V, S minúscula. Vamos, no, no, no. Vamos a limpiar, limpiar, limpiar. Limpiar una pantalla limpia es mucho más comprensible. La sintaxis sería la siguiente. nmap, guión, S minúscula, y la V de version. Le damos a Enter. Y ahora vamos a averiguar qué versiones de servicios están corriendo en estos puertos. Ahora tenemos el puerto, el estado, el servicio, y la versión. ¿Y por qué alguien quisiera saber las versiones de los servicios que corren en un puerto? Pues porque con esas versiones podemos encontrar vulnerabilidades que pueden ser explotadas. Si somos los administradores, pues podemos actualizarlas antes de que alguien se nos cuele. Por ejemplo, veamos la versión de Apache. Tenemos que en el puerto 80, estado abierto, servicio HTTP. La versión es la 247. Vamos a copiar esto. Y vámonos a Internet, a ver qué encontramos. Bueno, es aquí en Internet. Simplemente vamos a buscar esa versión de servicio con la palabra vulnerabilidades. En el primer resultado tenemos en CVE Detail, que es una página que se dedica precisamente a llevar el reporte y el control de estas vulnerabilidades que se reportan. Fíjense la cantidad de vulnerabilidades que tiene esa versión de Apache. Con su score podemos ordenarla para que nos ponga las más peligrosas de primero. Y esa es la razón por la que nos interesa siempre sacar la versión del servicio que corre en un puerto. Porque ya con esta documentación podemos afinar un poco más el ataque en caso de que sea una prueba de penetración. O podemos actualizar las versiones en caso de que seamos los administradores. También podemos especificar el nivel de detalle ajustándolo con la opción Version Intensity. Más el número de detalle que va desde el 0 hasta el 9. Voy a cambiar el target a uno local para más rapidez. Como podemos ver aquí nos da un poco más de información sobre el servicio. Todo depende del entorno en el que nos encontremos y de nuestras necesidades. Podemos ajustar el nivel de intensidad. Y esta fue toda la parte en cuanto a escaneo de puertos y detección de versión de servicios. Ahora vamos a pasar a la detección de sistemas operativos. Una de las características más famosas de Nmap es la detección remota del sistema operativo. Y lo hace enviando una serie de paquetes TCP y UDP al host remoto. Y examina prácticamente cada bit de las respuestas. La sintaxis sería tan sencilla como decir Nmap-O de Operative System y el objetivo. En este caso recuerdan que tenía una máquina virtual con Windows al principio del video. Pues vamos a probar si sacan la versión de esa máquina virtual. Como podemos ver aquí nos trajo toda la información. Y aquí abajo tenemos un nuevo tipo de información que nos dice OSDT y Microsoft Windows 7 Server Pack del 0 al 1. También puede que sea Windows Server 2008 o Windows Server 2008 R2, etc. Todas estas versiones de sistema operativo tienen en común que tienen el mismo core y por tanto se comportan de manera muy similar. Y para más provecho pues podemos ponerle el toque V. Sí. Eso nos muestra más información en la salida. Muchísima más información. Como dije en el primer video podemos aumentar este nivel agregándole otra V. Esto lo hace doblemente verbose. Y así con la detección de versiones de sistemas operativos concluyo la parte práctica del video. Paso conmigo mismo en la otra dimensión para la conclusión. Y este fue el segundo video del Complete Tutorial About Nmap. Espero les haya gustado, hayan incorporado nuevo conocimiento. Si te gusta la fórmula que explico por favor considera suscribirte al canal, dejarme un like y un comentario aquí abajo. Sobre todo suscribirte. Suscribirte. Mi nombre es Juan Michel y esto fue Ciberseguridad Comprensible.